Ibas flotando Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. Mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirar con los ojos, no me duele el mar. ¡Bravo! ¡Bravo!